Familiares de Ronnie José Rodríguez Pérez, el muchacho asesinado por una bala perdida, por sujetos que al parecer se encontraban en estado de embriaguez, exigen justicia y claridad en los hechos en los que resultó muerto el joven de 18 años. Voy a relatar los hechos como los presencié porque yo fui testigo. Las camionetas venían de este sector, mi hermano se encontraba allí, departiendo con unos amigos esperando que llegaran a recoger un turbo para el que él trabajaba. Allí estaban con sus amigos. La camioneta hizo este recorrido de aquí, iba saliendo, a lo que un muchacho venía bajando. Eran dos camionetas, una de color negro y una de color como grisoso, como blancuzca. En la camioneta gris casi atropella a un muchacho, un transeúnte que venía, se dirigía por la vía pública. El muchacho en señal de protesta ni siquiera le alza las manos, sino que el muchacho hace este gesto. A lo que el señor de la camioneta negra se baja y responde disparando, sin mediar palabras ni nada. El hombre se baja haciendo tiros a la loca. Los vecinos que estábamos sentados al frente de las puertas, nos tocó correr a resguardarnos en las terrazas del sector. Nosotras corrimos, hablo de nosotras, mi mamá y otras amigas que estábamos ahí reposando de la calor de las dos de la tarde. Corrimos a resguardarnos a una terraza de al lado y le gritábamos al muchacho, nene, corre, nene, corre, quítate, corre. Al muchacho al que le hicieron los tiros, ninguna bala lo impactó. Todas las balas fueron hacia la calle. En este sector transitan muchos niños. Ese hombre, sin mediar palabras, hizo tiros a la loca. Más o menos unos 10 tiros, qué sé yo. Muchos tiros se escucharon, muchos tiros se escucharon. Cuando las camionetas se van, nosotras salimos a sentarnos otra vez porque ya había pasado. Lejos de imaginarnos que mi hermano lo habían herido, que le habían cegado la vida a mi hermano. Nosotros queriendo ayudar al muchacho que no le pasara nada. Y mi hermano que estaba acá tan lejos de donde fueron los hechos, donde sucedieron los hechos. Mi hermano le entró el proyectil y no pudimos hacer nada por mi hermano. Mi hermano murió mientras le prestábamos los auxilios. Lo llevábamos hacia la unidad pediátrica Simón Bolívar. Nosotros exigimos justicia. Pedimos que esto no quede impune porque mi hermano no era un mal muchacho. Mi hermano era un joven de 18 años que se acababa de graduar con muchos sueños, con muchas metas, muchas cosas por delante. El sector está consternado porque mi hermano era un niño muy servicial. Le pedimos a las autoridades, al gobierno municipal, departamental, hasta al señor presidente, ministro de justicia. Por favor, queremos justicia. Porque en el barrio no todos somos malos. También hay gente de bien. Hoy fue mi hermano. Mañana puede ser cualquiera. Y si ni Dios lo quise, hubiera estado un niño por ahí. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.